Hablaremos hoy del señor Fulton y de los primeros vapores, barcos que funcionaban gracias al vapor. Así que, en principio se había pensado, antes de inventar formalmente estos barcos, en moverlos no ya con remos, como se solía hacer en la antigüedad clásica, sino con ruedas de paletas accionadas por animales o por gente. Antes de inventar el vapor, dijeron, bueno, ¿qué tal si en vez de los remos le ponemos unas ruedas como esas que después existieron en los vapores del Mississippi, o pedales como los que después existieron en el lago de Palermo? Sí, los bicicapos. Claro, con tipos que pedaleaban animales, y acá no puedo darme cuenta cuáles. ¿Y sería difícil, como los bueyes que hagan girar una camiseta? Ah, algo así puede ser. Algo así. Bueno, muy bien. El motor a vapor llegó a la navegación algunos años después de sus primeros usos, que tuvieron que ver con la maquinaria textil. La primera máquina la había construido el francés Denis Papin allá por 1687. Fuera de Francia, en realidad, porque se había revocado el edicto de Nantes, y Papin era protestante. A partir de entonces, y ya entrado el siglo XVIII, empezaron los experimentos para ver si se podía mover un barco con una máquina de vapor. Pero antes digamos algo, acerca de los primeros barcos accionados por compresión de gases, hay una leyenda que dice que en el siglo XVI, un capitán español llamado Blasco de Garay consiguió construir uno, el Trinidad, y lo presentó ante unos enviados del rey Carlos V. Dicen que Garay rodeó aquel experimento de un enorme secreto, no le va a decir nada a nadie, cuidado, qué sé yo. Y no permitió que nadie ingresara al interior de la nave. Vos lo podías mirar de afuera nada más. Y se veían dos ruedas de paletas adosadas a las bandas del barco, y se veía también humo blanco que salía por las cañoneras. Los enviados del rey constataron que el aparato corría a una legua por hora, más o menos. Son cinco kilómetros y algo. Y que viraba, giraba dos veces más rápido que una galera común. Dicen que los conflictos de aquellos tiempos impidieron a Carlos V brindar a la invención de Blasco de Garay la atención que merecía, y entonces no se pudo cumplir la fabricación de aquellos primeros vapores. Más allá de esta leyenda, se dice que el primero en ensayar el vapor en barcos fue Jonathan Hull. Patentó este señor, en 1736, los planos de una nave con paletas en la popa, traccionadas por pistones. Falto de apoyo, el señor Hull renunció al proyecto. En 1774, dos capitanes franceses, Auxirron y Follené, construyeron un barco que se hundió al ser probado. Y dice, a ver cómo anda, se hundió. El marqués de Joufra fue un poco más afortunado solamente, porque era uno el marqués de Joufra. El barco a vapor que hizo en 1775 navegó cerca de León. El barco se llamaba Piróscafo. ¿Piróscafo? Qué lindo nombre para un barco. Todo lo terminado en Cafo me gusta. El marqués, este marqués de Joufra, había pedido una concesión que le permitiera reunir accionistas para explotar su invento. Pero el gobierno de Luis XVI pidió asesoramiento a la Academia de Ciencias. Vio cómo es, como esa película que todos se burlan del que inventa la penicilina, qué sé yo. Y entonces, como siempre, apareció una discusión enorme a propósito del constructor, del marqués este, a quien los eruditos consideraban un loco sin títulos académicos, que pretendía gastar por capricho el dinero del tesoro en tiempos difíciles. En fin, eran efectivamente tiempos difíciles. Faltaba muy poco para la Revolución Francesa. La cuestión fue que el testimonio de muchísimas personas que habían presenciado el experimento de aquel barco y las conclusiones del autor no sirvieron de nada. La Academia, ¿qué respondió? Que había que exigirle al marqués de Joufra que repitiera sus experimentos, pero en el Sena, cerca de donde estaban ellos. Debía hacer navegar ante los ojos de los comisarios de la Academia un barco de por lo menos 300 toneladas. El que había hecho navegar Joufra era de 180. Bueno, tantos obstáculos descorazonaron al marqués que renunció a su empresa, a los barcos y a Francia. Yo hubiera hecho lo mismo, ya me tenían podrido. Finalmente, quien fue más insistente en sus proyectos fue Robert Fulton, un norteamericano. Había nacido en 1765 en Little Britain, que ahora se llama Ciudad de Fulton. Ay, claro. Así que, bueno. Dado que todo esto nos hace sospechar que tuvo éxito. Claro, porque le pusieron el nombre. Claro, si no, no le hubieran cambiado nada. Contó el final, entonces. Exactamente, me está contando el final. Este hombre venía de una familia irlandesa. Su padre se murió cuando él era muy pequeño. Pasó una niñez difícil. Tenía una sorprendente habilidad para el dibujo. Y se ganó la vida incluso como pintor de miniaturas. Después pasó un tiempo en Londres, estudiando con otros artistas norteamericanos y los que probaban fortuna en esa ciudad. Era característico de esa época, la época, digamos, en que nació el mundo que hoy conocemos, que muchos artistas se sentirán fascinados por los avances científicos. Pero, bueno, en vez de entusiasmarse con el maquinismo para pintarlo, muchos se dedicaban a estudiar mecánica y abandonaban el arte. La obsesión de Fulton por la propulsión comenzó tan tempranamente como su pasión por el arte. A los 13 años había fabricado un cohete. ¡Oh, qué notable! Pero funciona, porque yo también lo fabrico así. A los dos, sí, un cohete de eso para tirar en Navidad. Ah, bueno, está bien. Bueno, es posible que el linaje irlandés de Fulton explique su anglofobia. Decía que la Marina Real Británica era el principal obstáculo que se oponía a la libertad en los mares. Su ideología lo llevó a Francia y allí le propuso, nada menos que al general Bonaparte, construir un submarino para usarlo contra los ingleses. Un submarino. Los franceses se interesaron por Fulton y se construyó una máquina sumergible que pudo descender hasta 25 pies, 9 metros, ponele, ¿no? Sí. Y tres mecánicos fueron y uno que era el que pedaleaba, porque andaba a pedal, me parece a mí. Fue el famoso Nautilus, así se llamaba. Se llamaba igual que el submarino que Julito Verne después utilizó en su libro, 20.000 leguas de viajes submarinos. Esto es en 1798. Era sumergible, en realidad monoplaza. Tenía un casco de cobre y el tipo que manejaba iba sentado y estaba protegido por una cúpula transparente que permitía la visión del exterior. Yo no me meto ahí ni amenazado, ¿no? En la superficie andaba con una vela. Cuando se sumergía, arriaba la vela, imagínese, ¿no? Y bajo el agua, la propulsión se efectuaba por medio de una hélice accionada por pedales. O sea, era el famoso submarino a pedal. Sí. Del que tanto se habla. Los franceses le ofrecieron mucho dinero si esta máquina conseguía hundir a una fragata británica. Y se realizó un intento en 1801, pero fracasó. Y después los franceses se desinteresaron de Fulton e incluso el submarino lo desarmaron. En 1800, todavía en Francia, o sea, antes de esto, Fulton conoció al señor Livingstone, embajador de los Estados Unidos. Y además el papá de la que luego fue su esposa. ¿Le cuento esto? Bueno, pero eso es chumerillo. Sí, es chumerillo esto. Al final después terminó arreglándose con la hija del tipo, ¿no? Decidieron construir un barco de vapor para probarlo en el Sena. Fulton experimentó con distintas quillas para ver qué tipo de quilla era más, no aerodinámica. ¿Cómo se dirá? Acuadinámica. Acuadinámica, sí. Claro, vencía mejor la resistencia del agua en todo caso, ¿no? ¿Cuál de ellas? Es metadibujo, diseño, modelo. Bueno, el caso es que su primer prototipo se hundió. Pero lo reconstruyó y fortaleció el armazón, qué sé yo. Y el 9 de agosto de 1803, el barco navegó río arriba, bajo la atenta mirada de una multitud. Tenía 20 metros el barco, y alcanzaba una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora, contra la corriente. A favor de la corriente, entre 7 y 9 kilómetros. Y bueno, así cualquiera. Según a qué velocidad fuera la corriente. La corriente, sí. Leonardo Livingston, era dueño casualmente, mirá lo que es tener puntería también, ¿no? De un derecho que había comprado o conseguido. El monopolio de la navegación a vapor sobre todos los ríos del Estado. Se lo buscó por eso. Del Estado de New York, querrá decirlo. Claro. Para mí se lo buscó por eso. Se buscó la novia. No es que andaba con la novia porque la quería. Salió a buscar una novia que estuviera. Salió a buscar una que fuera hija. Y un tipo que tuviera los derechos de navegación por ríos de todos los ríos de Nueva York, señor. Sí, señor. Del Estado de Nueva York. Bien. Livingston contrató a Fulton, mirá. Ahí, esto hay que denunciar. Sí, bueno, señor. Esto hay que denunciar, señor. Y lo hizo trabajar en la explotación de esta navegación. Fulton escribió mucho durante estos tiempos. Dejó constancia de la indiferencia con que sus compatriotas observaban sus esfuerzos. Y a veces se daba el gusto de aproximarse anónimamente entre los mirones, que iban a ver cómo andaban los barcos. Y, por lo general, se referían a él con desprecio y se le atribuían problemas mentales. Sí, es lo que hacen con todos. Con todos los que inventamos cosas nuevas, señor. Y con los locos también, ¿eh? Y con todos los que estamos locos también, señor, por favor. Con los dos. Bien. Fulton no dio demasiada bolilla a las críticas. Trabajó en el barco Killermont, que medía cerca de 40 metros de largo. Llegaba las palas en la parte central del casco. Y a una velocidad de 7,5 kilómetros por hora, logró reducir a 32 horas una travesía para la cual los barcos de vela necesitaban cuatro días. O sea, logró reducir a 48 horas una travesía que antiguamente se hacía en dos días. No, señor. 30 horas versus 120 horas. O 100 horas. El 9 de agosto de 1807 llegó el día de una prueba importantísima. El tipo invitó a muchos amigos para que fueran testigos. En realidad solo fueron algunos y fueron por cortesía, ¿no? Bueno, el barco arrancó, navegó y se detuvo enseguida. Lo empezaron a cargar. ¿Veo cómo son los amigos de Fulton, no? Sí. ¡Eh, qué señor! ¡No anda el barco! Y se pone en ventanada. ¿Qué piola? Bueno, y entonces Fulton perdió la paciencia, arregló el desperfecto y después el barco se puso de nuevo en movimiento. Fulton cuando se enojaba inventaba cosas. Y se viajó desde Nueva York hasta Albany. Pero la incredulidad persistió. Esta gente ve que se mueve el barco, igual no cree. Se dudaba si la experiencia podría repetirse o si realmente era un golpe de suerte. Sí. Ya. Se cuenta que en aquella jornada para el regreso a Nueva York, apenas se presentó un pasajero para... No, no había mucha confianza. No, no había mucha confianza. Para pagarle el pasaje, ¿no? Y había un tipo, un solo tripulante en la cabina sentado ahí, quien era Fulton. El pasajero entregó el importe solicitado. Fulton se mantuvo silencioso, osco. Y el pasajero, temiendo haberlo ofendido, le preguntó, bueno, ¿por qué estaba así? Si se puede todo, dice, no es un pasajero lo que usted quiere. Y Fulton se puso a llorar. Me emocioné, ¿eh? Sí. Y dijo que ese pago había sido el primero que recibía por sus largos trabajos. Y agregó, hubiese querido consagrar este momento compartiendo con usted una botella de vino, pero soy demasiado pobre. Pero fue pobre por poco tiempo. Enseguida fue el primero en advertir que los barcos de poco calado propulsados por máquinas de vapor eran ideales para el trabajo de río. Y el propósito principal fue reducir el costo de artículos cuyo traslado por tierra era muy caro y muy complicado. Entonces lo empezaron a mandar por barco y empezó un servicio comercial un mes después de las pruebas y al cabo de pocas semanas ya estaba transportando a 90 personas tres veces por semana. Y ahí la convidando una botella de vino. Se hizo río, se hizo rico. Se hizo río, no, el río ya estaba. Y lo convidó de todo. El viaje inicial de aquellos barcos a los que llamaban los monstruos de Fulton se describió así, leo. La sorpresa y el miedo se manifestaron entre los tripulantes de esos barcos. Estas personas simples, la mayoría de las cuales no habían oído hablar de los experimentos de Fulton, veían lo que les parecía un monstruo inmenso vomitando fuego y humo y golpeando el agua con su paleta y haciendo temblar al río con su rugido. Ya me da miedo a mí. Algunos se arrojaron al suelo de la cubierta, mientras que otros tomaron sus botes y huyeron a la costa, dejando a los barcos flotando a la deriva. El terror no lo sintieron solo los navegantes. Las personas que paseaban por la orilla se agolpaban para observar el barco de vapor cuando pasaba. Y sí, claro, no había algo. Fulton murió al final, en 1815, a causa de un refrío mal curado que se convirtió en neumonía. Tenía 50 años apenas, ¿no? Poco después los vapores poblaron el Mississippi, el Missouri, el Ohio, allá por el 1830. Eran 400 los vapores que transitaban esos ríos. Pero bueno, es otra historia que alguna vez hemos contado. ¿Y qué lindos que son los vapores? Sí, esos de Mississippi, los de las ruedas. Sí, los de las ruedas son hermosos. Son lindos, son lindos. Sí, muy lindos. La tecnología del siglo XIX, acá dice que los artistas se complacían en dibujarla, y es porque tenía una enorme belleza. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias por ver el video